Siento el suelo tan caliente que no toca mis pies Siento llegar gente y más gente después Quiero oírte baby y no puedo escuchar Tómala con calma y ven a bailar Ya siento subir la fiebre Subir la fiebre Te quiero Dame más fuego Dame más fuego Dame más fuego Y más calor Dame más fuego Siento el cuerpo tan ardiente que no puedo parar Solo tengo en mente que me gusta bailar Esto hasta que arde siempre en este lugar Todos piden marcha y no puedes faltar Ya siento subir la piel Subir la piel Te quiero Dame más fuego 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 Dame más calor Dame más fuego ¡Gracias por ver el video!